Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 13 de julio del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 6 8 8 0 Serie 1 7 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados